Frutas y hierbas para aliviar complicaciones digestivas Muchas complicaciones digestivas pueden ser tratadas de manera natural con la ingesta de ciertas frutas y la toma de infusiones a base de determinadas hierbas. Igualmente, si las incorporamos en nuestra dieta podemos prevenir muchas de estas complicaciones. Las personas que presentan complicaciones digestivas como formación de gases, dolor estomacal, indigestión o alcohólicos suelen acudir a la medicina tradicional para aliviar su malestar. No obstante, hay frutas y hierbas que suelen brindar excelentes resultados para estos mismos síntomas. Por ejemplo, el té además de refrescar y servir para acompañar las comidas del día, también alivia malestares de tipo digestivo. Las personas que beben infusiones de hierbas regularmente refieren una serie de beneficios en su salud, entre estos, beneficios relacionados con el sistema digestivo. Las causas más comunes de una mala digestión incluyen comer en exceso, comer demasiado rápido, consumir alimentos ricos en grasas, ingesta excesiva de cafeína y alcohol, nerviosismo y hasta trauma emocional. A continuación, te presentamos algunas de las frutas y hierbas más conocidas para aliviar complicaciones digestivas. Hierbas para aliviar complicaciones digestivas toma nota de estas frutas y hierbas, así como de los beneficios que aportan al sistema digestivo y al resto del organismo. Siruela la clave para aliviar los problemas digestivos generalmente implica aumentar la ingesta de fibra, tanto soluble como insoluble. Las ciruelas pasas son un remedio ideal para el estreñimiento, ya que combinan una gran cantidad de fibra soluble, 7,6 gramos por taza, con sorbitol, un tipo de azúcar natural que ayuda a aumentar la cantidad de agua en los intestinos. Papaya la papaya contiene grandes cantidades de papaina, encima que ayuda al cuerpo a descomponer las proteínas y, por lo tanto, a acelerar la digestión. Una papaya de tamaño medio también proporciona casi el 20% de la ingesta diaria recomendada de fibra, lo que proporciona aún más apoyo a los intestinos. Lino en lino, también conocido como linaza, se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas de digestión, ya que contiene altas proporciones de fibra insoluble. Una cucharada de linaza proporciona 3 gramos combinados con una gran cantidad de musílago. Ambos elementos pueden mejorar la estructura de las heces y hacer que las deposiciones sean más suaves. La harina de linaza sirve para hornear panes y dulces, y su aceite hace las veces de un suplemento. Los beneficios del anís en el tratamiento de los cólicos y gases estomacales son notorios para quienes padecen de este malestar. Jengibre El jengibre tiene numerosas propiedades medicinales, varias de las cuales aportan en el tratamiento de problemas de tipo gastrointestinal. Esta hierba también tiene propiedades antiinflamatorias calmantes, que pueden ayudar a aliviar el dolor abdominal. También, el jengibre tiene propiedades antiespasmódicas y antinauseas, gracias a su acción contra la histamina. Esto lo convierte en uno de los mejores remedios para los problemas digestivos en general. Romero Romero El romero aporta en el tratamiento del estreñimiento desde el punto de vista de la aromaterapia. Romero Según estudios recientes, el uso de aceites esenciales de romero en masajes abdominales inferiores favorece la digestión hasta dos semanas después del tratamiento. Orégano Orégano El orégano es una fuente notable de fibra. Dos cucharaditas proporcionan el 4 de la ingesta diaria recomendada. Orégano Consumir orégano con regularidad ayuda a suavizar la digestión, ya que estimula la liberación de la bilis estomacal. Esta acción antiespasmódica favorece la reducción de los gases, la hinchazón, la indigestión y el dolor abdominal en general que pueden derivarse de problemas digestivos. Manzanilla Junto con el consumo de estas frutas y hierbas, se aconseja hacer ejercicio regularmente para tratar y prevenir molestias digestivas. Es importante mencionar que aquellas personas que experimentan cambios significativos en su estilo de vida, como el embarazo y la vejez, tienen una mayor susceptibilidad a las complicaciones digestivas. En estos casos, un mayor consumo de fibra reduce las probabilidades de sufrir complicaciones digestivas. Aunque los laxantes medicinales están disponibles para facilitar la digestión, lo mejor es considerarlos luego de haber intentado con las terapias herbales. Y antes de recurrir a una terapia herbal es necesario asegurarse de que la sin herbal que se elija no provoque efectos secundarios ni interacciones con otros medicamentos.